Y mis siguientes invitadas ya las vimos embarrarse de pasteles. Ellas vienen de la telenovela Tenías que Hacer Tú. Un aplauso para recibir a Carla Parfán y Bea Arranero. Oye, fíjense, ahorita que iban entrando, no la reconocí sin merengue encima. No, hombre, gracias a los maquillistas hacen un trabajo increíble. No, de la magia de la televisión. ¿Cómo estás, Carla? Pues yo muy bien, ya ahorita ya me ves. Ya, muy bien, gracias. Por fin se nos hizo. Así es, Carla. Y se nos hizo a nosotras también, porque hemos trabajado en producciones juntas, pero nunca nos había tocado una escena juntas. O sea, nunca habían tenido un late night juntas. Ni nada. Hasta ahora. Oye, Carla, bueno, no te voy a decir, Carla, te voy a llamar. Déjame decirte que eres la mujer con más apodos que conozco. Sí. Oye, a ver, la niña o niña, ¿por qué te dicen así? Soy bigotón boy, tengo bigote, manchadito. Tengo bigote. Te lo juro, o sea, Quisiano Ferro está haciendo lo correcto. Las mexicanas somos bigotonas y we**as. Sí, señor. Ándele. Oye, yo pensé que ibas a decir que soy como Miss España. La niña o niña. No, yo no. Y tú, Bea, qué gusto verte de nuevo aquí en Noches con Platanitos. Sí, yo muy contenta. Oye, ¿tú tienes algún apodo? Uno, que me pusieron mis papás porque todos los... Me decían trisis. Trisis porque hacía todo trizas. Y me acuerdo perfecto que me encantaba jugar con hormigas. Una, era ahogarlas. Y dos, quitarles la cabeza. Ahora solo hago trizas, pero el corazón. Oye, ¿alguna vez has hecho algo irresponsable, Carla? Mamá, perdóname si lo estás viendo. Hace unos ayeres, cuando todavía no tenía bigote. Pero sí alcanzaba el timbre. No, aparte me encanta porque ella no tiene bronca con su bigote. Ay, no. Tengo muy buenos weyes y viejas con el bigote, entonces creo que funciona para los dos lados. Pero bueno, el punto es... A ver, ¿y buenas viejas con el... Pues vea... Oye, ya me la voy a creer, me la voy a creer. Bueno, síguenos excitando, síguenos contando. También, también. Bueno, en unas vacaciones... Mamá, perdón. Sí, pero... En unas vacaciones te fuiste a Panamá en Semana Santa. Yo soy de Acapulco, cuando quieran ir. Ahí sí. El puerto del deseo, del pecado. De allá soy. Que lo único que tiene esa acapulqueña, mija, es el tamaño y el pecado. Y el pecado, el pecado. Y el pecado. No, el pecado, el pecado, wey. No, wey, el pecado. ¿Cómo? Pues quiere que te la cuente así, pues. ¿O cómo quiere que te la cuente, brody? No, wey. Así como en acapulqueña. No, pues es que mi mamá me dice... Mira, mi hijita, no vayas a agarrar el coche, porque ya te conozco, que la cosa, que... Dije, no, mamá, tranquila, tranquila, solamente que para los tacos o el desayuno. Se va mi mamá, agarra el avión, Panamá. Yo dije, no, mamá, wey, casasola. Hace ocho años sin bigote, pero alcanzaba el timbre. Que le hablo a todos mis amigos, le dije, wey, paso por todos, vámonos al antro. Y voy, todo muy bien. Y de regreso, voy dejando una amiga a su casa, que ella ni bigote ni timbre. La voy a dejar a su casa. Y en eso, choque contra un taxista así de frente. Imagínate bajar, tú verte bajar así, sangrado, a un enano, descalzo, así, vestido de mujer. ¿Cómo? ¿Qué es eso, wey? Y yo... ¿Qué te pasa? Sí, yo soy el enano. ¿Y yo? Dije, ¿qué te pasa, hijo de la ch...? ¿Qué es el coche de mi mamá? Pero yo nerviosísima, porque dije, ¿qué le voy a decir a mi mamá? O sea, la primera noche que me dijo, no sé qué es el coche, me valió un... ¿Le echaste la culpa al taxista? Este... No, es que sí la tuvo un poco. ¡Ay, sí! Sí, bueno... De lo que ella se acuerda. Conclusión, ma... Yo choqué tu coche. No lo choqué en una misa. Le dije que la había sacado en un día que fui domingo de misa de Semana Santa y que alguien me chocó el coche y que no sabía. No... ¿Y hoy estás confesando tu pecado? Sí. No, qué mala hija. ¿Tú veas alguna vez algo irresponsable que hayas hecho? ¡Ay, sí! ¿Qué? A ver, ¿pero lo tuyo fue con bigote o sin bigote? Que también me está saliendo la manchita, pero ya me la están quitando, entonces... ¿Ya hay depilación? No, no hay pelitos. Es mancha. No, no, es pura mancha. Ay... Mira, ven. Sin miedo, ven. ¿Beso? No, porque luego así me besan bien. ¡Beso! Esa es la mancha. Fíjate que me gustan bigotonas, ¿eh? Te digo. Hombres, mujeres y payasos. Mira, ahorita que te volteé a ver dije, oye, ¿esta mujer no está de malos bigotes? De mal ver. Oye, si se depilan abajo, ¿por qué arriba no? Sí nos depilamos, lo que pasa es que sale mancha. A ver, tío. Yo no. Yo juegaba acapulqueña, yo no. Es que hace calor de sentido. Lo de Carla, literal, no es que sea pelito. Ya sé que la vence Jona, tiene unas cejas preciosas. Gracias. Pero no significa que la ceja la tenga aquí abajo. No, es la mancha. Ok. O sea, más abajo sí. O sea, bueno. Sí, pero... La sota no te es nada, sota no vamos allá. Oigan, de verdad que es bien divertido platicar con ustedes. Ay, mira, mira. Y ahora están en Tenías que ser tú. No se la pierdan, Oigan. Muy buena telenovela, divertida, ¿no? Bueno, mira, la verdad, yo en este caso le voy a robar la frase a Itatí Cantoral. Tremenda actriz, tremenda señora. Era una maldita lisiada, literal. Ah, su personaje sí. Oigan, pero todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? ¿Qué cosa más cómoda? Yo creo que de los personajes más padres que me han tocado es estar sentada y ver a todas sufriendo con pinches tacones debajo del sol. ¿Y tú en la silla de ruedas? Y yo en la silla de ruedas con mi sombrilla a toda madre. O sea, increíble. Pero muy aparte de eso, sí la tienen que ver. O sea, se van a reír muchísimo. Y lo mejor es que hay elenco de todo, ¿no? Exacto. O sea, los niños, los jóvenes, los grandes. Historias que realmente pasan en la vida real. De verdad que ha sido un agazaje tenerles aquí en Noches con Platanito. Gracias, Carla. Gracias. Gracias por venir a divertirse a Noches con Platanito. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Bien!